¡Adiós! 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 Bueno, Jorge, ¿cómo has recibido este histórico país? Contento, contento. Lindo regalo de Navidad de la Corte Suprema a las personas que pelean, que luchan, que se apasionan con defender la República y sus leyes. Diría que son dos grandes razones aquí. La primera es que queda en evidencia que no se puede construir ningún equipamiento mayor, es decir, de alta carga de personas, en un lugar que no enfrente una vía troncal o vía expresa. Eso es súper importante. Y segundo, que ningún documento, permiso o logro adquirido violando las leyes de la República dan el derecho adquirido que reclamaba Moll Plaza. Yo creo que esos dos elementos constituyen dos elementos de lucha que los actores sociales, los ciudadanos que defienden las normas de la República pueden hacerse para poder pelear mejor. Es decir, aquí podríamos hacer demoler a lo menos el 99,9% de los edificios construidos en Valparaíso, por ejemplo. La primera consecuencia es que se cae el permiso del Molvarón y este mismo permiso, al ser ilegal, hace que se caiga el Valparaíso Terminal de Pasajeros por haber sido construido bajo el mismo permiso. Cuestión que contra la orilla lo dijo y que hoy día la Corte Suprema también lo dice. Sin embargo, pagamos cerca de 6 a 8 millones en costas porque el juez del tercer juzgado civil de Valparaíso dijo que estaban en su razón. Y nosotros decíamos que no. Espero que me las devuelvan. Eso es como lo más inmediato. Pero lo segundo viene a poner en cuestión y a tensar, en mi opinión, las relaciones que tiene la ciudad con el gobierno o con el centralismo. El centralismo en los contratos le regalaba a Molplaza 490.000 unidades de fomento más IVA. Nosotros queremos que el centralismo, el Estado a través de la empresa portuaria, le regale a la municipalidad esos 490.000 unidades de fomento más IVA que le iba a regalar a Falabella que se los regale a nuestra ciudad para poder construir en ese lugar un gran parque porteño, pero además que nos permita formar un gran terminal de buses intermodal donde podamos recibir a los extranjeros directamente a un edificio de conservación histórica como es la bodega Simón Bolívar. Incluso estamos pensando en la posibilidad de que ahí nazca el primer teleférico y que como un tema de homenaje a las víctimas, este pueda llegar al lugar donde se generó el gran incendio. Y esos son los impactos que a nosotros nos parece que, si bien cierto una victoria como esta es para celebrarla, yo creo que lo que hay que hacer es regalarle a la ciudad esta gran pelea. ¿Unido a un terminal de pasajeros de crucero? Por supuesto. Cuéntanos. A ver si tenemos el Muelle Barón para construir eso. Pero además queremos que la Presidenta de la República y la Empresa Portuaria del Paraíso nos vendan los 30.000 metros cuadrados que le vendían a Falabella en 2,25 unidades de fomento al mismo valor a la ciudad. Esa es una petición que nosotros hacemos y que en definitiva es la respuesta a este triunfo. Hoy día nosotros decimos lo siguiente, si el Estado, el centralismo estaba dispuesto a regalar esa cantidad de dinero y vender esos terrenos a esa cantidad de dinero, pues bien, han perdido. Es lógico que gane la ciudad. Para eso peleamos. Entonces que nos vendan y nos entreguen la cantidad de plata que le iban a entregar gratis o a través de un subsidio encubierto a Falabella. Ahora, Jorge, que se ha obtenido como en todas las batallas esta victoria, van a mucho atribuírsela. ¿A quiénes realmente habría que recordar? Yo partiría recordando al Gary Reynoso, al abogado, un muy extraordinario querellante contra el Estado, a Pablo Anduesa. Los dos ya no nos acompañan, se murieron, pero ellos dejaron su huella y su aporte en este cuento. Yo creo que tenemos que agradecerle a la Federación Local, Comunal y Regional de Camioneros, a José Gío y a Mataluna, por el aporte que hicieron en todas las peleas y la sacada de los camiones a la calle. Habría que felicitar el aporte que hicieron los viejos portuarios de las pequeñas y medianas empresas a través de Azonave, con Carlos Manterola, a la Cámara Aduanera, que también estuvieron con nosotros, a la Cámara de Comercio Local, que también estuvo con nosotros, a los cientos de intelectuales que ayudaron, a Cristian Vázquez, el columnista del Mercurio, que ayudó a componer un discurso contundente en términos valóricos y de ética frente a este gran negociado, a los trabajadores portuarios, a algunos de ellos que apoyaron, algunos se negaron a apoyar, bueno, teníamos la razón, a los abogados que han trabajado gratis en esta gran pelea, a los ambientalistas como Salvador Donge, a Mastrantonio, al gran Mastrantonio. Bueno, uno no se acuerda de todo, pero hay gente que ayudó mucho. ¿De quién es la victoria? De la ciudad de Valparaíso, de sus habitantes, de los habitantes empoderados de ser habitantes, de los ciudadanos. Yo diría que eso es. Yo no veo un triunfo generalizado. Tengo que ser súper honesto en esto. Yo creo que aquí actuó la intelectualidad, la razón, actuó el sentido común. Ganó el sentido común. Y eso es valorable. Yo creo que este es el movimiento ciudadano más transparente y abierto que ha habido. Aquí están gente de todos los colores políticos apoyando esta causa y la ganamos. Estuvo el senador. Acuerden que teníamos dos senadores aquí, uno apoyado y el otro estaba en contra. Los diputados teníamos el mismo caso. Algunos deben estar muy tristes. Bueno, el intendente, un gran derrotado político. Eso a mí me parece que es contundente. Espero que no sea nombrado en ningún puesto público más, él. Y espero que la gente de Empresa Portuaria termine su mandato y su gerencia, sus abogados y su director no aparezcan más por Valparaíso. Nos han hecho perder 15 años peleando contra algo ilegal. Ellos se han gastado la plata que era nuestra, del Estado, de todos los chilenos, en defender lo indefendible y lo ilegal. Hoy día lo dijo la Corte Suprema. La jurisprudencia, el mensaje jurídico, a los juicios que queda para la posteridad. Mira, tengo la impresión que nosotros en esta pelea logramos tres cosas que van a tener, que van a repercutir en las peleas que los ciudadanos dan en otras ciudades. La primera es que somos incumbentes en cualquier pelea todos los ciudadanos cuando se viola una ley de urbanismo y construcción o la ambiental. Esa lo logramos en la Corte Suprema también. Y por eso pudimos reclamar a la Corte Suprema cuando la Corte de Apelaciones, pésimos jueces además, fallaron en nuestra contra. Después tenemos ¿Se reconoció el derecho ciudadano a reclamos? A reclamos, claro. Eso es súper importante porque antes se nos tiraba para afuera porque no teníamos la representación legítima. Sin embargo, ahora sí la tenemos. Todos los habitantes de Chile, en cualquier parte de Chile, pueden reclamar por las ilegalidades que se cumplen contra la ley de urbanismo y construcción y contra las leyes ambientales. Lo tercero es que aquí no hay juicio ganado, como algunos decían. Y tercero que me da un gran espaldarazo a mí particularmente porque Empresa Portuaria se querelló contra mí como un elemento de venganza a propósito de las acusaciones que yo le hice en tribunales. ¿Hay un trán independiente? Sí. Se supone que el 4 de este mes de enero me abren mis cuentas corrientes. Yo espero que las encuentren. Yo no tengo mucha plata que digamos, pero bueno. Eso. Yo creo que hay que también mencionar en esta gran pelea el aporte, al menos teórico, que hizo desde parte del Frente del Pacto Urbano La Mastriz. Como institución que en un principio fue creada para pelear y hoy día parece otra cosa, pero me parece que también hizo su aporte. Bueno, estamos re contentos. ¿Qué le dirías al nuevo gobierno? Mira, yo creo, primero no hay que ser rencoroso, pero si hubiera que decirle algo a Piñera, yo creo que lo que hay que decirle es que no se le ocurra modificar la ley de urbanismo-construcción otra vez para permitir que los retails se instalen en las poblaciones y en los barrios de los ciudadanos de nuestro país. me voy a meter a la derecha a la derecha no vale, que empiezo. Gracias por ver el video.